Hello, soy Pebera, una chica de 23 años que viaja en su furgoneta camperizada y hoy os llevo a un día conmigo. Para los que ya seáis frecuentes del canal, bueno sabréis que me he tomado unas vacaciones, he estado en Tarragona, muy a gusto por cierto la verdad. Y ahora me voy hacia Valencia porque por temas de trabajo tenemos ahí un escape room. Entonces voy a llevar conmigo hoy que voy a recoger todo lo que tengo aquí en Tarragona, bueno en Salou, en el apartamento en el que solemos veranear. Cómo cojo todo, cómo organizo la furgo, cómo vamos a Valencia, comemos por el camino, no sé qué haremos entre medias. Y de paso os voy a contestar algunas preguntas que me habéis ido dejando en Instagram porque alguna vez os dejo alguna cajita con preguntas que os surjan de cuando estoy viajando en furgoneta. Y entonces como hay unas cuentas que se han ido acumulando, pues voy a contestarlas. Así que con eso y un bizcocho, nos vamos a ir primero a la parte de atrás. Vamos a ver cómo tengo este desastre porque efectivamente tengo la cama montada, que esto es súper raro. Pero es que los últimos que estuvieron en la furgo fueron mis padres y tengo todo tirado porque chicos, tengo que poner algo ahí, unas tapas o algo. Pero bueno, voy a recoger un poco. Os voy a colocar aquí y listo. Lo primero que me preguntáis es si soy rígida en mi programación del día a día o si fluyo bastante. Y yo creo que es una mezcla, o sea, no soy para nada rígida, pero sí que durante el día tengo que organizarme un poco el saber dónde voy a estar, dónde voy a dormir y qué quiero hacer. Porque es que si no, esto podría ser un show y tampoco me gusta plantarme a las 10 de la noche sin saber dónde voy a acabar. Pero fluyó mucho en el sentido de que cuando voy a los sitios casi ni me planeo qué hacer en ese sitio. Es como que elijo alguna causa por la que ir ahí, algún motivo, alguna excusa y luego el resto va poco a poco avanzando. Y eso me ha pasado, por ejemplo, con Valencia. Sé que tengo que ir a Valencia, pero luego no sé cuándo voy a volver. Y no importa porque conforme vayan pasando los días diré, vale, hace bueno en Valencia. O sea, quiero volver a Barcelona ya porque tengo que hacer cosas en Barcelona. Quiero quedarme en algún punto intermedio porque me apetece conocerlo y no lo conozco. Pues todo eso va surgiendo de manera bastante natural. Y lo único que planifico al final del día es dónde voy a dormir porque al final es un poco lo más importante en temas de seguridad y en temas de quedarme tranquila y no tener que buscarlo en el último momento, sobre todo estando sola, como es el caso. Vamos a ver también por aquí. Cualquiera que me vea de verdad ordenando toda mi vida, en fin. Pero aprovecho y os respondo a la siguiente que me preguntéis, que me ha hecho mucha gracia y es si verdaderamente viajo sola. Porque decís que parece que viajo con alguien. Y es que yo creo que lo que pasa es que en los vídeos hablo bastante en plural. Como estamos, hemos hecho, tal. Y en verdad a veces estoy sola pero lo hablo como incluyéndoos o cuando hablo de la camperización. Hemos estado haciendo, tal. En verdad igual soy yo con alguien a quien he liado, algún amigo, algún familiar. Aunque el proyecto lo haya llevado a cabo mayoritariamente yo. Pero no sé, siempre me sale como hablar mucho en plural. Y sí que es verdad que hago muchos viajes sola pero hay muchos en los que de repente se vienen amigos, familia y gente a la que voy invitando poco a poco. Entonces a veces por eso les veis también en los vídeos. Y muchas veces lo que hago es ir con la furgo sola a X sitio y ahí quedo con más gente. Pero vaya, por ejemplo, el viaje de hoy, el día de hoy voy a estar completamente sola hasta que luego llegue con mi socia a Valencia. Luego lo lanzaré con una pregunta que he leído de si me siento sola. Pero vamos a subir primero a casa que he visto que aquí ya tengo todo y tengo que coger mis cosas y os sigo contando. Ya estoy en casa, vamos a recoger todo ese armario mientras os contesto. Aquí me ha preguntado qué tal con mis amigos de Pamplona ahora que los veo menos. Bueno, esta es mi mochila para viajar, siempre uso la misma. Gracias Mondragón Universitatéa. Igualmente, a pesar de que esté viajando o esté fuera y demás, les veo bastante más de lo que parece. Porque vuelvo bastante a Pamplona aunque parezca que no. Mis compis de piso en Barcelona son amigos míos de Pamplona. Y lo bueno es que lo que os digo, hay bastantes que están en diferentes sitios. Me encanta tener una excusa para visitarles. Porque como hay muchos que están en diferentes ciudades y en diferentes sitios, ya que estoy con la furgo, el paso por ejemplo por Madrid, por Murcia, por Asturias, por Andalucía o por donde sea, pues voy a visitarles. Entonces, eso es otra cosa que me encanta también. Y siento que estoy conectada justamente por eso, porque siempre he tenido diferentes amigos en diferentes sitios. Y no solamente he tenido como una cuadrilla en Pamplona, sino que cuando estuve en Madrid estudiando, pues hice también luego amigos en Madrid. A los que ahora no veo tan a menudo porque no vivo allá. Ahora estoy con la gente que está en Barcelona, por ejemplo. Entonces, siempre voy cambiando y como nunca voy a estar con todos mis amigos a la vez, pues ya estoy acostumbrada a ello. Y yo creo que la base para mantener una buena relación con amigos es comunicación. Pero sin que sea como excesiva, no se puede hablar todavía por WhatsApp. Que haya confianza, que sepan cómo eres, que tú sepas cómo son ellos. Y que a partir de ahí, me encanta la sensación de, sin haber visto a un amigo desde hace meses, volver a reencontrarte y sentir que no ha cambiado nada. Pues para mí eso significa que es un buen amigo. Así que en ese sentido me siento súper, súper afortunada y siempre muy contenta y muy bien rodeada. Ahora que lo pienso, antes de irme, me voy a duchar. Porque si voy a estar en la furgo y ahí probablemente no me duche con pelo y con todo. Ella haciendo las tareas del hogar. Lo que una hace por escape. Y ahora tengo que recoger todo esto. He puesto aquí mis queridas zapatillas de casa. Voy a tener que poner una basura para dejar todo. Que tengo aquí las bolsas. Lo bueno es que las bolsas son pequeñicas y las puedo poner aquí. Y tiramos todo lo necesario. Encima esto se abre. O sea que genial. Siguiente. He guardado aquí cosas que no voy a utilizar para el viaje porque es de escape de mi madre y alguna cosa mía. Y así si están comprimidas no se me van a mover para adelante y para atrás. Y aquí voy a dejar mi mochila con la ropa que podría guardarla en el armario. Pero es que para lo que voy a estar pues no merece la pena. Y aquí que tengo cachivaches de trabajo y un poco más generales me los voy a llevar adelante. Claro voy a cerrada, ventana cerrada, todo cerrado. Así que me voy a poner en la parte de la enreda. Y así os sigo contando cosas. Y antes de salir y ponerme con el karaoke me preguntáis por planes de verano. Y la verdad es que suelo veranear por esta zona. Pero este año yo creo que lo que haré será en junio. Y me quedaré por Barcelona para aprovechar ya el último mes que me queda en el piso. Ya de más tengo con mis amigas de Pamplona justamente hablando un viaje a Cerdeña. Que vamos a hacer la última de junio. Luego de ahí dejo el piso y me voy a Pamplona en la primera quincena. Porque obviamente tenemos nuestros queridos San Fermines. O sea que tendré hasta el día 6 un poco para ubicarme en Pamplona. Y luego del 6 al 14 no creo que me quede todos pero San Fermín. Y luego del 15 al 31 o sea la segunda quincena de julio. Me voy con mi familia en autocaravana como todos los años hacemos ya lo sabéis. Que también tendréis vídeo, tendréis van tour de la autocaravana. Que el que leamos que cada año es diferente. Y este año yo creo que vamos a acabar por Eslovenia. Tenemos que concretar el destino. Porque lo bueno es que ya sabéis que haciéndolo en ruta podemos decidirlo sobre la marcha. Pero queremos llegar a Eslovenia sin pararnos. Porque va a ser muy complicado pasando por todo Alpes, Italia, tal, tal. Pero bueno queremos llegar a Eslovenia, ver Eslovenia. Y si nos da tiempo a la vuelta ya para ir en algún sitio. Que seguro que pararemos. Y luego en agosto voy a tomármelo con más calma a principios. Se tarda bien un poco por Navarra. Pero quiero hacer un viaje grande e irme por Europa con esta furgo. Y entonces a partir de mediados de agosto subirme por Europa con una ruta que no sé si se acabará en septiembre. Si la enlazaré y seguiré hasta octubre. Pero hacer otro gran viaje como el que hice por el sur que estuvisteis yendo por Youtube. Entonces ya os informaré conforme yo misma sepa que voy a hacer con mi vida del itinerario. De cuantos días. Así que tengo muchas muchas ganas. Me voy para Valencia que tenemos dos horas y media. Y yo creo que voy a acabar en la mítica playa del Saler. Que siempre digo que no voy a volver a ese parque. Porque es como que nunca creo que voy a volver a Valencia. Pero cuando vuelva a Valencia digo es que donde me voy a quedar mejor que en ese sitio. Pero bueno de momento con calma. Porque como es la UNI probablemente parar en el camino. Pues vamos bien. Y he cambiado de Tarragona a otra playa que igual os sonará. Por ahí yo creo que se intuye. Estaba ya que tenía hambre. Tenía que parar a comer igualmente y tal. Y estuve también en enero por aquí. He dicho pues me voy a parar en Peñíscola. Me pongo a comer. Me tomo un helado o algo. Y de ahí ya sigo. He aparcado aquí que hay autocaravanas y demás. Y es que estamos con la playa enfrente. Y es una gozada. No os digo que no. Caiga una siesta ya y luego me vaya a explorar por el casco antiguo por ella. A ver si se oye con este viento. Pero otra de las preguntas que me habéis hecho es que ¿qué tal estoy? Que se agradece mucho esta pregunta. Que a veces lo preguntamos un poco por decir. Pero cuando es un verdaderamente ¿qué tal estás? Se agradece. Y tengo que decir que estoy muy bien. Estos últimos dos años los miro con perspectiva y ha sido como toda una locura. Y estoy súper feliz. Y justamente estos meses se está habiendo como más cambios de lo normal. Cosas que no me esperaba. Cosas que estoy viviendo a nivel personal. Que me están haciendo replantearme, no sé, la vida. Pero al final está muy guay porque cuando hablo con mis amigos es como que lo que está pasando es la vida. Entonces estoy muy contenta experimentando diferentes cambios y viendo por dónde voy tomando los rumbos. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de una siesta y un paselico que todavía tengo cara de sobada, nos vamos hacia la playa del Saler. Y esta vez ahora sí os pongo karaoke. ¡Me encanta esta canción! ¡El inicio! Esto para Adri y para Lu. Que lo hemos repetido 20 veces. ¡Eduardo! Este nuevo disco de Maneskin. Muy bueno. Para los que decís que no llevo cinturón, lo llevo por aquí. Es una quinta y me roja. Un día tú verás, roncelorás, mi amor, que va a todos condenar. ¡Eh, hoy! ¡Eh, hoy! Si se ríen por todo mi cuerpo tus uñas de gel. ¡Vamos! Está en honor a mi hermana María, que me la enseñó y luego se rey de mí. ¡Vamos conmigo, sano! ¡Chéver! Definitivamente bautizado como uno de mis sitios favoritos del planeta. ¡Mirad aquí con mis amigas! ¡Me encanta! Me he cogido un poquito de fruta y nos vamos. Hay por aquí un caminico detrás de mi furgo por el que voy a subir a ver qué se cuenta. Y aquí llega ya el paseo a la playa, que la playa está allá. Y he acabado de merendar y me estoy dando un paseito con el viento para variar. ¡Buah! Estoy así en plan modo chill, la verdad, ¿eh? Yo os he dicho que me he tumbado en la playa a dormir, pero ahora también, madre mía. Me estoy quedando frita, qué gusto. Bueno, aprovecho que estoy aquí, me voy a tomar la tardilla, lo que queda, con calma. Y iba a trabajar un poquito. Y hay una pregunta que me hacéis bastante, que es, ¿de qué trabajo? Bueno, perdón que no estoy abriendo los ojos, porque es que literalmente no puedo. Pero para quien sea nuevo en el canal, os lo cuento. Bueno, como tal, yo tengo tres. Proyectos, me gusta decir. El que os he comentado al principio del vídeo, que es una empresa de escape rooms callejeros, que lo llevo a cabo con mi socia Lucía desde hace ya cuatro años. Lo empezamos a hacer en la universidad y ya lo constituimos hace dos años y medio. Entonces llevo dos años y medio como autónoma gracias a ese proyecto. Pero a raíz de ser autónoma, pues seguí haciendo cosas, entre ellas, no solamente camperizé esta furgoneta, sino que junto a mi compi Mario, compramos otra y camperizamos otra. Queríamos alquilarla y a partir de marzo del 2023, o sea, hace nada, un mes, empezamos a alquilarla. Y la tercera sería este canal y todo lo que ello conlleva, que no solamente es grabar vídeos, sino también pequeñas colaboraciones que me van llegando y todo el imaginario de cosas que pueda haber alrededor de la marca Pevera. Entonces, con esas tres cosas, digamos que gano dinero, me gano la vida. Aunque os digo yo que la mayor parte es por los escape rooms, que es básicamente mi trabajo como tal, al que le dedico las 40 horas semanales. Mítico trabajo a jorrada completa. Lo del alquiler de furgonetas, ranchito, digamos que sería como una inversión, que tengo un modo pasivo, pero no tan pasivo, porque al final es un proyecto más que hay que gestionar. Pero bueno, ya me entendéis. Y Pevera es puro divertimento, puro ocio y pues sí que tiene alguna parte de ingresos, pero sobre todo es compartir lo que me gusta y lo que me apetece con vosotros aquí tranquilamente en este canal. Así que dicho esto, voy a coger mi ordenador, me lo voy a acercar, pero sinceramente voy a estar un poco más aquí hasta que baje el sol, porque es que se está increíblemente a gusto. Y la verdad es que tenía más preguntas por contestar y de hecho he grabado otros planos, pero que he preferido no meter para que nos hiciese el vídeo muy largo, porque como directamente esto la base era que pasaseis un día conmigo y el resto del día ha sido acabar de editar esto, estar trabajando en otros coros y demás, pues he dicho mira, aquí lo dejo y me despido para la semana que viene. Y decidme en comentarios que os apetece ver, porque tengo un montón de viajes en los que voy a estar grabándoos y contándoos un poco todo, pero en tema furgo, contadme si os apetece que os enseñe este tipo de vídeos, más tirando a cosas prácticas, más tirando a rutas, como hice la anterior vez con el vídeo de las landas. Quedo pendiente y nos vemos la semana que viene con otro vídeo, como siempre, así que vaya todo muy bien. Muchas gracias por estar aquí y... ¡Aguaragur!